hola mi gente bienvenido una vez más a mi canal el sazón de mamá hoy vamos a hacer unas ricas arepitas de harina de maíz tengo azúcar harina leche huevo un poquito de sal vamos a echarle berkin soda para que la harina suavice un poco le pido mis amores que se suscriban a mi canal de sazón de mamá le den like y compartan aquí vamos a colar la harina primero la colamos para qué algunos grumito por ahí vamos a echarle la leche echamos la leche veníamos a ver si le falta más leche si le falta más leche porque tiene que quedar más mojadita un poquito recuerden no mojarla mucho porque hay que echarle huevo mis amores les suplico que se suscriban a mi canal de sazón de mamá ahora vamos a echarle el azúcar y tiene la leche el azúcar un poquito de sal echamos el huevo ahora meneamos va a quedar bien suavecita puse el aceite a calentar ahora vamos a freírla no le suba mucho el fuego porque se le pueden quemar por fuera y por dentro quedar cruda es bueno es bueno que el fuego no esté tan alto ahí están las arepitas ya están riendo están quedando riquísimas y ahí ya están nuestras arepitas mis amores arepitas de maíz bien rica bien deliciosa pido que se suscriban a mi canal sazón de mamá